Amante de una noche Amante de una noche A ti cariño mío Es que he soñado tanto Y es que he soñado tanto Volver a estar contigo Que se entremezcle tu aroma Con esas flores de primavera De primavera, de primavera, de primavera Ay, tenerte entre mis brazos Tenerte entre mis brazos Quizás ser mi dolor Mi corazón partió Quizás ser mi dolor Mi corazón partió Tenerte entre mis brazos Por este bello amor Que sufre porque quiere Que sufre porque quiere Que se entremezcle tu aroma Con esas flores de primavera De primavera, de primavera, de primavera Ay, me salto otra vez, niña Me salto otra vez, niña Esos labios de miel Y por mucho que busque Esos labios de miel Y por mucho que busque Besar otra vez, niña Que nunca encontraré Un amor como nuestro Un amor como nuestro Y de pena moriré Que se entremezcle tu aroma Con esas flores de primavera De primavera, de primavera, de primavera Ay, mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Me quedo sin palabras Y mi boca endurece Me quedo sin palabras Y mi boca endurece Mirándote a los ojos Tan solo a mi alma Mi cuerpo se estremece Mi cuerpo se estremece Hasta el silencio calla Que se entremezcle tu aroma Con esas flores de primavera De primavera, de primavera, de primavera De primavera, de primavera De primavera, de primavera Gracias por ver el video